¡Bienvenido! ¡Qué jornada! ¡Bienvenido! ¡Estamos! Dame esas voces, me gustan. ¡Bienvenido amigos! ¿Te gusta? ¡Qué jornada! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Qué Michael Hornal que tuvimos! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Michael Hornal de jornada! ¡Qué fin de semana! ¡No hay vuelta atrás! ¡Más que jornada! ¡Qué lindos días tuvimos! ¡Qué fin de semana! ¡Ya está! ¡Arrancó! ¡Arrancó nomás! ¡Arrancó! Bueno, felicitaciones que arrancó esto. Se puso seria la cosa. Ya no hay más. De una vuelta atrás. De una vuelta atrás. De una tutía. De una tutía, ¿no? Es así se dice, ¿no? Bueno, bienvenidos y bienvenida nuevamente. Episodio 2, aunque usted no lo crea, de La Mundialeta. Obviamente el fondo... Había mucha crítica por el fondo. Había mucha crítica. Dijeron que el fondo no estaba claro, no era lindo, no era vistoso. Es por eso que decidimos meternos adentro. Decidimos cambiar el background. Pero bueno, segundo episodio. Fin de semana. Intenso, picante por todos lados. ¿Cómo te sentiste en el primer programa de La Mundialeta? En el primer programa me sentí muy bien. Es mentira lo del background. Estábamos mejor que nunca. Por problemas técnicos no pudimos repetir. Pero me sentí muy bien. La verdad que un placer, un gusto. La gente acá, bueno, mi host es el número uno, así que vos. Así que, no, espectacular. Espectacular poder estar acá acompañando a la gente, contando por ahí un poquito lo que va pasando en este evento tan espectacular. Así que, no, un placer. Y subidísimo más que nunca. Subidísimo a La Mundialeta. Le dieron a La Mundialeta para que tenga y sigue. Sí, sí. Sigue andando. Estamos ahí. Taca, 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 taca. Pero eso siempre va a ver. Sí, siempre vamos a estar ahí. Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a subir. Más fuerte. A ver, perdimos más de lo que ganamos en toda mi vida. Mirá si me voy a poner ahora a dudar. No, pará. Igual la repercusión fue positiva. Fue positiva, ¿no? Siempre hay un poquito de los otros. Pero está bueno que así sea. Yo creo que fue positivo, que estuvo bueno. Yo creo que estuvo bueno. Espectacular. Además, estamos acá disfrutando, ¿no? No dejemos de estar presentes y disfrutar de esto. No, no va a afectar. La vida es un constante, constante. Es un constante. Constante, sí. Es un constante la vida, entonces. ¿Qué tuvimos? Repasamos un poquito. Tuvimos el inaugural, que lo vimos desde acá, porque estábamos compenetradísimos con lo que venía el sábado. No podíamos hacer nada. Teníamos la chance de ir y todo, pero... Sí, dijimos que no. Teníamos el VIP al lado de David Beckham y Kilian. No, no, lo vimos espectacular. Espectacular. Un show impresionante, partido súper intenso. Un poco de todo, cosas muy buenas. De todo. Sí, sí, sí. La verdad que fue un inaugural esperado en cuanto al show, me parece, ¿no? La verdad que yo, bueno, obviamente tuve gente, amigos, conocidos, y me decían, no puedo creer lo que vi. Sí, obviamente hacía mucho calor, que después se terminó reflejando un poco en el partido, ¿no? Pelotas que se caían, la humedad, la transpiración, la pelota difícil, pero... Pero fue un show, a la altura, a la altura del mundial. Espectacular, el juego estuvo bueno. El juego estuvo muy bueno. Y después tuvimos el sábado, día largo, también partidos, cuatro partidos. Tuvimos a los Pumas contra Inglaterra, inaugural. Sí, arrancó el mundial, ya está. Arrancó con todo, ya se siente en la calle, se siente la gente, el ambiente. Bueno, nosotros estamos en Marsella, pero me imagino que en toda Francia es una fiesta, así que... Y después tuvimos el debut histórico de los Cóndores, así que felicitamos a Chile Rugby por el debut en un mundial. Impresionante. Fuerte el aplauso. Con una performance que estuvo buena a la altura. Estuvo bien, estuvieron bien, 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 bien. Muy bien, bueno, jugamos a otro Japón, que también Japón juega bien al rugby, una vez que encuentra en los caminos, juega muy bien, así que... Vamos a entrar en detalle más adelante. Más adelante. No, pero tú me estabas yendo de boca, ¿no? Sí, ya arrancaste, ya arrancaste, te encanta. Agarrás el mate, dos micrófonos tenés ahora. Sí, sí, sí. Legui. Sí. ¿Estuviste viendo algo de lo que hicimos, de la mundialeta, algo que te haya resonado? Bien, ¿a qué te referís puntualmente? Porque es muy amplia la pregunta. Yo estoy hablando del feedback. Ah, el feedback. Ibas ahí. ¿Vas a hacer todo el programa así, tirando voces o no? Me gusta igual. Perdón, perdón. ¿Perdón? Sos vos. Sos vos. En tu máxima expresión. Hubo feedback. Como decíamos antes, hubo del malo. Hubo, hubo, sí, que siempre está bueno que haya, es divertido, la gente dice cosas feas, todo, pero está bueno. Y después hubo cosas lindas también, va. Acá tengo un par de comentarios, un par de preguntas, comentarios. Ah, seleccionaste, estuviste... Sí, me meto en el tema, me meto en el personaje. No, no, estás metidísimo. No, bueno, ¿está bien o no? Es como tiene que ser. Mejor. Bueno, tengo, seleccioné tres, dos, tres, como para... Tampoco no va a oír todo el... Bueno, porque nos hicieron millones de comentarios, entonces no me puedo nombrar todo. Millones de comentarios. Millones de comentarios. Qué lindo, qué producto. El primero que seleccioné dice, la gente quiere que sorteemos el cuadrito. El cuadrito este de la Mundial ETA. ¿El cuadrito este? Pará, pará. Que lo firmes vos y que lo sorteemos. Dice así. Sí, pero mi firma está pegado. Uy, qué cuadro. Vamos a mostrar acá qué cuadrazo, un laburo de edición de la gráfica de los chicos. Lo vamos a sortear igual, ¿no? ¿Lo sorteamos? Sorteamos, igual es chiquito. Bueno, hacemos uno chiquito, sorteamos. ¿Podemos hacer un segundo o no? Sí, sí, sorteamos. Sorteamos dos. Está muy bueno. Metemos... Entonces va, entonces el sorteo, el primer seleccionado comentario, comentario seleccionado. Me gustó que haya visto la... ¿Qué es el qué? Que haya visto el cuadro... Bueno, porque lo mencionábamos en el primer programa. Dijimos, mostrémoslo. Porque la verdad que es una obra de arte eso. La verdad que sí, una edición. ¿Tú hiciste una edición? No, yo llevo a hacer eso y no estoy acá hablando, diseñando como... Hacen Warner, haciendo cosas para... Warner Brothers. Con los Looney Tunes estoy llevando, que con los... Están todos re locos. Pará, hay otros. A ver. Este lo tiene que haber mandado o mi vieja, o tu vieja, o mi hermano. Saludos fuerte a las madres de este mundo, por bancarnos siempre en todos lados, donde vayamos. Sí, por bancar todos. Excelente contenido. La frutilla del postre para disfrutar esta World Cup. Vamos mono y vamos ley. Obviamente. Bueno, gracias. Mi vieja y tu vieja se pusieron en contacto y dijeron, vamos a mandarle salos a otros pibes. Qué lindo sería. ¿Podemos hacer un programa con nuestras madres? No podemos ya reír tanto. Hay que traerlas. Nos van a... Hoy es el cumpleaños de mi vieja. ¿En serio? Así que le mandamos un beso a la vieja. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho, viejita. ¿Cómo se llama la mamá? Ana Alicia. Ana Alicia. Sí. Así que, bueno, nada. De ser muy sentimental, que la extraño, que la quiero mucho. Y bueno, me voy a poner sentimental. No, no traigo detalles. Ponerte sentimental, sí, pero... Bueno, esos dos. Sí, sí. Ah, pará. Y tengo uno más. Ah. Pensé que era Aisman, antes de escucharlo. Ese va para vos, me parece. ¿Cómo? Sí, bueno, sí. Aisman, que el jugador... Sí, sí, sí. ¿Javier? Hay parecidos. Sí. ¿De Chile? Sí. Bueno, seguramente la producción va a mostrar alguna foto para que vean esto. A ver. Pasame. Pasame. Sí, sí, pasame, pasame, pasame. ¿Cómo estoy con...? A ver, ponete eso, por favor, y posá. A ver. ¿La vas a poner? Sí. A ver, me están tirando un parecido, un segunda línea que mide. Un metro noventa lo están midiendo. Pesar arriba de los cien kilos, todo entrenado. Sí. Bueno, igual en la foto eso no se ve, así que... O sea, la altura no se ve, se ve que está grandote, pero no se ve la altura. O sea, podría ser... ¿Me entra esto? A ver, vamos a ver, ¿eh? Has hecho un toro, ¿eh? Un toro de... Pidiste un cuatro y trajiste un pomelo. A ver. A ver. ¿Cómo es la foto? ¿Tenés la foto ahí? Porque me dijeron... Yo no... Creo que la tenés vos ahí, ¿eh? Porque me tiran parecido... No, mirá lo que sea. Ponétela así, ponétela al lado y mostrar a la gente... No, no, es buenísimo. A ver, ¿cómo es? Pará, ya vamos a vomitarlo. Y ponétela... ¿Puedes ponerla? ¿Pero la van a poner en edición o no? No, ok, bueno. Tiene un aire, boludo. Muy bien. Tiene un aire. También me han dicho que me parezco al... Con los parecidos hay... Hay un tema, ¿ah? Hay cositas, hay cositas, sí. No, me cae calor con esto. Próximo tercer episodio hay que hacer un... Una ronda de parecidos. Sí, sí, sí. De jugadores, de los jugadores que estén jugando el Mundial. Me gusta esa. Segmento parecido. Parecido, sí, señor. También me han dicho... Me confunde con el lengua Labanini. ¿En serio? Sí. Bueno, ahí sí. Ahí sí. Lengua es tres veces. ¿Tres? Ojalá. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Yo tuviese... Bueno, es parecido a... La situación es parecida a Aisman también. El grandote. Por eso, dos segundas líneas. O sea, exijo... Es un tema de la cara, me parece, más que nada. No, sí. Tampoco que... No, no, exijo que me devuelvan la altura y el peso. Ah, bueno. Dos parecidos... Dos... Está muy bien, viejo, está muy bien. Está bien, ¿no? No le podés ir bien. Igual no te escape del parecido, porque yo tengo uno que me encanta. Me fascina. Me fascina que es el... El de Punisher. ¿Lo tenés? Me lo han dicho, sí. ¿Lo tenés? Sí. ¿Cómo te ves actoralmente? Bueno, tengo mi experiencia actoral. ¿Ah, sí? ¿Qué ha hecho usted? He hecho cositas. ¿Estuvo en las tablas? Sí, 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 señor. Sí, señor. Estuve... He tenido experiencia. No puedo decir mucho, me parece, por un tema de... Ah, está abajo. Confidencialidad. Uy, qué lindo se viene. Sí. Es algo muy grande, entonces no puedo hablar mucho. Qué bien. Bueno, bien. Bien. También me han dicho que me parezco a Giovanni Simeone, no sé si lo tenés. Lo he visto alguna vez, no lo tengo tan clarito en mi cabeza, pero... Y bueno. Sí, es verdad. Hay algo, ¿no? Se parecen todos a mí, no yo a ellos, claramente. Claramente. Y ya que estamos con... Con la de Chile. Con la de Chile. La de Chile, ¿eh? Está hermosa, la verdad. Bien. Muy bien. Bien Chile con la pilcha. A ver si... A ver si... A ver si... Esta me queda. No, no, a mí me queda. A vos no te entra ni loco, así que... No, no, está bien. Estás muy grandote para esta camiseta. Yo creo que... Sabés que jugando con Chile alguna tengo, porque cambié en algún sudamericano, cambié alguna. Alguna tengo en casa, en casa en Santiago debo tener alguna, así que quédate esa vos. Yo tengo la mía. Bueno, gracias. Yo te... Era una... Pasaron 20 años, ¿no? No, pero... Se la... Se la... Se la... Se la quedamos, ¿no? No, no, esa te la quedas. Ya está. Pollo la producción. Ya que estamos con la de Chile, que... Uy, tenés... Da, que vale más. Sí, vale más. ¿Qué te parece? Contame. Contame un poquito un debut. Un debut mundialista. Una del mediodía. No, no. Con 300 grados de calor. Las manos... Espectacular, ¿no? No, no, no. Espectacular. Es el momento esperado, me parece, para... Lo ponemos un poquito en serio. Un poquito en serio. No, creo que es un momento esperado para el país. Hablando más puntualmente de Chile, ¿no? Para la comunidad del rugby en Chile, la verdad que fue un momento espectacular, me imagino. Se vivió con mucha intensidad el himno, la previa, el partido en sí, la verdad que... Un cargado de emoción. Sí, 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 pero... Igual es lindo, es lindo lo Chile ahí, la verdad que... Para uno que está... Partidazo contra Japón, haciéndole frente de manera sólida, obviamente, como decíamos antes, Japón después encuentra el momento y encuentra las formas porque es un equipo... No sabíamos, es un equipo que tiene rodaje mundial, tiene una liga profesional, hace... Una liga profesional, pero juegan muy bien al rugby, tiene una... Yo digo que tiene, va, no lo digo yo, es así, ¿no? Pero tiene mucha incidencia el rugby neozelandés, con entrenadores neozelandeses, con jugadores neozelandeses, entonces juegan de alguna manera bastante similar a los All Blacks, obviamente, no en cuanto a la intensidad quizás, pero juegan muy bien al rugby y así todo. La verdad que Chile estuvo, confrontó de manera sólida los 80 minutos, te diría, después se abrieron un poco los caminos para Japón, pero la verdad que... Sí, también el desgaste que tiene un partido así, con el calor, con los nervios, la intensidad... Totalmente. Y vuelvo, creo que se plantan de igual a igual, que van a buscar... No, 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 creo que es lo que tiene Chile, creo que tiene una mentalidad... Lo dijimos el otro día igual, ¿te acordás que lo hablamos en la previa? Sí, tiene una mentalidad bastante avasallante, están muy convencidos de lo que quieren en cada partido, así que se vio claramente contra Japón. Bueno, contame un poco qué le recomendarías o qué le traerías a Chile desde tu experiencia mundialista, porque está bueno. Me parece que me aprieto, pero bueno, está bien. Y sí, hermano, cuatro mundiales, tenés que creer que hagan. Yo no le puedo decir nada a los muchachos, le puedo filmar un par de videos. Nada, ¿qué creés vos que les pueda servir a ellos en este momento, ante un segundo partido con Samoa, ya vivieron lo que es un mundial, ya vivieron lo que es el desgaste, lo que es el calor, lo que es jugar con uno menos contra un equipo tan parejo como es Japón? No, yo creo que la clave para un equipo como Chile es mi opinión. Después hay un montón de variables y un montón de cosas que se pueden decir, pero yo creo que por ahí lo principal es, sin dudas, esto del disfrute. Están en una situación privilegiada, han logrado algo histórico para su país, para el rugby de su país. Yo creo que es un tema de disfrute, de estar presentes, de poder justamente disfrutar de cada momento que les toca vivir. Todos, el 100% del equipo, es su primer mundial, es su primera experiencia, así que creo que lo enfoco más del lado del disfrute, ¿no? Cada entrenamiento, cada comida, cada charla, cada reunión y que este sea un mundial el que puedan recordarlo para toda la vida como algo histórico, como algo que lo disfrutaron. Más allá, va 100% más allá de los resultados y de los partidos, ¿no? Obviamente disfrutar los partidos y hacerlo al 1000% como ellos lo hacen cada partido que juegan, pero puntualmente llevarse un souvenir, un recuerdo que no se borra nunca más en la vida, así que me enfoco más para ese lado. Qué lindo. Bueno, yo me voy a enfocar al lado de la audiencia, de los fanáticos, de los hinchas, a ver cómo lo vivió el hincha de Chile, desde a la distancia o mismo acá, en Francia, cómo lo vivieron, qué sintieron, qué se emocionaron. Sí, que nos cuenten un poco, ¿no? Cuéntenos, cuéntenos, mándenos mensajes, dejen de poner que soy igual a él. Comentarios que sumen, sí, 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 está bien, está perfecto. Suma, creo que suma contenido, etc. Sí, sí, está bien. Chile enfrenta a Samoa. ¿Qué? ¿Debuta Samoa en un mundial? Chile ya con un poquito de rodaje, un poquito de, se dieron cuenta que están en un mundial, ya están presentes. Sí, sí, sí. Qué partidito. Está bueno, está bueno para Chile porque tienen un partido encima, está bien, tienen el desgaste del primer partido, con todo lo que significó jugar contra Japón, que son equipos que corren mucho, que mueven mucho la pelota, pero ya están con un partido encima, están todos, si no me equivoco, no hay ningún lesionado ni nada en Chile, están todos preparados. Yo me acuerdo que en el 2007 a nosotros nos tocó jugar así de corto, jugamos el primer partido, lo inauguró contra Francia y a los cuatro días jugamos contra Georgia, durísimo. Así que nada, hoy los jugadores y los equipos están diez veces más preparados que antes, entonces imagínate que van a estar a full y van a estar en una plenitud, para mí no creo que haya incidencia de ningún desgaste para Chile, digo, para estar en su plenitud para el partido contra Samoa, y bueno, Samoa es un partido que todos queremos ver porque estamos hablando mucho de Samoa, estamos hablando mucho de los All Blacks, de los ex All Blacks que van a jugar con Samoa, Sopoaga, Luatúa y compañía. ¿Qué pronunciación tenés de la apellida? Estoy pronunciando tal como se escribe, yo pronuncio, creo que es Sopoanga, le dicen en Nueva Zelanda. ¿Ah, sí? ¿No es Sopoaga? No, creo que es Sopoanga, pero no voy a decir Sopoanga. ¿Por qué? Sopoaga. Sopoaga. Porque se escribe Sopoaga, para mí me parece, ¿por qué le meten una L si no está? No, bueno, son pronunciaciones, ¿no? Sí, ya sé. Haríamos que ver, perdón, perdón, te escuché tan fluido de decir Sopoaga, metiste en otro... Sopoaga. Sopoaga. Lima Sopoaga. Qué bien. Se llama Lima Sopoaga, ¿no? Creo que sí. Bueno, nada, volvamos a ponernos serios, estamos todos como hablando mucho, viste, es el próximo partido de los Pumas también, queremos ver qué rugby juegan, con cuánta fluidez también, entonces, y ni hablar de la parte de confrontación física que es por ahí su fuerte, o lo que más les gusta a ellos, pero imagino un equipo más ordenado aún, siempre se ha hablado de Sopoaga como un equipo muy fuerte, pero un tanto desordenado. Hoy con un ex All Black a la conducción, creo que eso puede llegar a cambiar, nada, son suposiciones, ¿no? Lo vamos a ver contra Chile ahora, y bueno, vamos a ver después contra los Pumas, yo creo que va a ser una buena forma de analizarlos, hablando más de nuestros Pumas, una buena forma de analizar al equipo de Sopoaga para el próximo partido. Chile juega con Samoa, 16 de septiembre, sábado, 15 horas, horario local de Francia, en el Estad de Bordeaux, en Bordeaux. Bueno, pará, estás en Francia, para tener un poquito más de ganas. En el Estad de Bordeaux. Ah, bueno. Ah, tú, bebé. Igual. Y sí, le estuve pidiendo agua todo el fin de semana. ¿Te salió bien o no? De los chugos. De los chugos. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pero no, que no te tenga que decir la próxima, che, decilo bien. Que te salga, que te nazca. Bueno, pero ayudame. ¿Cuántos años tuviste acá? ¿Siete? ¿Diez? ¿Siete y no hablo bien? No, siete, siete. No, no me sumes más. Siete. Y seis y medio también. Dame un changüí, dame un changüí. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a estar todos atentos a ese partido. Recordemos que está en el grupo de los Pumas. Sí, sí, sí. Así que va a ser un lindo enfrentamiento físico. Sí, lo vamos a ver por muchos motivos. Porque es el segundo partido de Chile, porque vamos a analizar un poco Japón para los Pumas también. Va a estar buenísimo. Samoa. Digo, el próximo partido para los Pumas, Samoa. Vamos a analizar a Samoa para los Pumas. Perfecto. Lo dije muy mal. Dije de Japón. Dije Japón. Y bueno, esto es así, joder. Show and be, bro. ¿Qué? Show and be, bro. Ah, Juan. ¿Se entiende? ¿Quién sería ese? ¿Cómo se llama? Clos, ¿no es? Sí, uno de los. No sé, alguien de ese. Yo también agarro uno, meto un... Sí, sí, sí. Porque hay dos que hablan muy parecido en el fútbol. Clos y otro. Bueno, ¿no? Niño, ¿no? No, no sé. No te veo muy futbolero. Un poquito. Un poco. Así que bueno, vamos a ir cerrando la parte de Chile. Sí. Vamos a, de vuelta, pedirle a la audiencia que nos hable, que nos cuente cómo lo están viviendo. Sí. No es una situación normal la que se encuentre un seleccionado como el de Chile. El Mundial no es algo que tienen todos los días, no es normal. No, no, no. Primera vez, así que realmente queremos... No, y aparte es algo soñado, desde que pensé, querés estar en esta posición, en esta situación, así que es un privilegio, me imagino. Y con el crecimiento que está teniendo la región, la franquicia, Chile, así que bueno, vamos a escuchar un poquito de ese lado. Sí, señor. Ahora pasamos... Mirá, a ver si... Uy, me va a tirar el mate a la... Sí. Bien. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bueno. Es la más linda, sorry, perdón, pero... Están todas buenísimas, pero... Y es talle ese, así que yo esta... No, pará. Si me la pongo parezco... El lengua. ¿Para ser lengua? Vas a estar igual. Ahora cuando te pongas a hablar me la voy a probar. Bueno. Bueno. Uf. Seguimos. ¿Estamos acá? Sí, sí, obvio. Estamos acá, estamos arriba de la mundialeta. Sí, señor. Den por donde nos den. ¿Estamos? Sí, señor. Sí. Yo desde afuera puedo comentar, puedo decir. La verdad que en cuanto a lo estratégico y técnico, no voy a meter bocado porque no estoy las 24 horas con el equipo, o sea que si se juega así, si el plan de juego, si la estrategia, los que están 24 horas es el tap. Para eso están. Yo, rugby de jugador, lo que me decían hacía, no mucho más, digamos, no soy un... Bueno, eso es un montón. Es un montón. Pero digo, no soy una eminencia estratégica del deporte, así que lo que sí te voy a dar, ya que te tengo acá, junto a mí voy a aprovechar y nada, te voy a dar mis sentimientos en cuanto a... yo no sé lo que es atravesar ese partido. No lo sé. Emocional y sentimentalmente no lo sé. Claro. Termino el partido, yo sigo con mis cosas, no es tan relacionada al mundial, o sea, en cuanto a juego, en cuanto a rugby. O sea, no es que termine el partido, me voy a concentrar al hotel, sigo, tengo que pensar, tengo que planear, tengo que corregir. No, yo termino el partido, volvemos, tenemos un montón de otras cosas que hacer y esto sigue, digamos. No estoy en ese lugar para poder opinar sobre lo que te pasa en un mundial, lo que te pasa en un partido. Por eso lo que digo, la sensación sí fue de... Es clave lo que decís porque hay mucha gente que sí lo hace, sí lo hace, opinan, dicen y muchas veces el tema este de la empatía y de ser cauteloso a la hora de opinar de algo que por ahí sabés algo, sabés un poco, pero no estás tan adentro como para dar un panorama real y cierto de lo que decís. No, no, lo que te digo es, mi humilde opinión no va desde el lado jugador profesional de los Pumas que está hoy adentro del plantel, ojalá pudiésemos tener a alguien acá del plantel hoy, pospartido, me encantaría sentarme con Juan Chimalia, con Santi, con cualquiera para que también, nada, se abra, que diga lo que necesite decir, lo que quieran decir, contar, por ahí el ahogo este que vemos de afuera, está ahogado, o está cansado, o está agitado, o tuvo un golpe que vos nunca lo viste en un rack, en una situación, y vos decís, ah, no, está cansado. No, bueno, nada, que también expresen de esa manera lo que les parece. Pero vuelta, yo como hincha, como fanático, como apasionado de los Pumas y el deporte, a mí lo que me hacen hincha son ustedes, son ustedes jugando, ¿sí? Yo soy hincha de ustedes, del amor, de la emoción, de la pasión, de lo que siempre nos caracterizó a nosotros como argentinos a la hora de jugar al rugby. Y eso es un poco lo que necesito, ¿sí? Lo necesito. Me pasa cuando veo a los Pumas, me pasa cuando veo a los Pumas Sevens, necesito esa cuota de pasión, de locura. Que no es que, no estoy diciendo que no la tengan, al contrario, creo que estos jugadores son los que más me hicieron a mí sentir que se puede, ganándole a los top mejores del mundo, de la historia, del rugby, que están en la cima hace años. Así que bueno, era darte mi opinión desde mi lugar. Ahora vos, habiendo estado en cuatro mundiales, algo debes saber de lo que es jugar un partido en un mundial, ¿no? Sí. Algo de saber lo que es jugar contra Inglaterra en un mundial, ¿no? Creo que estás más vos para contarme un poquito lo que pasa dentro de una cancha, que yo, que nunca estuve ante 63.000 personas, que cada paso que das se escucha, uh, eh, ah, sí, escuchás todo. Sí, totalmente. Hay mucha, a ver, yo tampoco, porque esto es, hay que hablar claro y decir las cosas como son. Las cosas como lo más parecido. No vamos a estar carequeando en ningún momento. No, 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 lo más parecido a las cosas como son. Yo los conozco mucho a los chicos, he compartido mucho con muchos de los que están. Pero la realidad es que tampoco tengo el día a día, tampoco sé profundamente dónde están parados, cómo lo prepararon, obviamente sé cómo lo prepararon porque los conozco y porque sé más o menos la mayoría de mi experiencia, la metodología y todo. La verdad que sí, faltó, a ver, hay algo que es importante decir y resaltar y remarcar que es, es un deporte en el cual es tan simple como esto, podés tener una buena performance o una mala. La realidad es que los Pumas no hicieron un buen partido, dieron un paso en falso. Yo creo que mi percepción puede ser de que el estrés y todo el rumrum que se fue formando en las últimas semanas, con esto de que Inglaterra venía mal, no sé, hay muchas cosas que pueden influir mentalmente e incidir mentalmente en la preparación de un partido sumado al calor. Bueno, no importa porque eso aplica para los dos lados, pero creo que eso puede haber afectado un poco a los jugadores. Después se jugó mal, se jugó mal y cualquiera puede jugar mal. Y no hay ningún problema. Mucho de lo que... ¿Cuántos partidos no fueron tu ideal? La mayoría. Bueno, porque pasa. Uno también espera desde otro lado el 100% de perfección todo el tiempo. No, pero es imposible. No es imposible. Pero va, pará, perdón. La emoción y la pasión que uno tiene, también al no estar ahí... Sí, te lleva a eso. Te lleva a eso. Una ilusión, una pasión, pero te lleva a sentir lo que... Pero está bueno. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Y a mí también me pasó. Yo, de hecho, estaba convencido que Argentina ganaba. Estaba convencido 100% así como estabas vos, como estaban los chicos antes de salir a la cancha. Pero las cosas, o sea, no son siempre como pensamos, como creemos que van a ser. Hay otros 15 jugadores. Mucho de lo que pasó el sábado, el sábado fue, el sábado en el partido, fue provocado por Inglaterra. Inglaterra jugó un partido perfecto. La verdad que hay que marcarlo y hay que decirlo. Inglaterra jugó perfecto, muy lejos de su nivel del que venía en las últimas semanas, en los últimos partidos. Esa falta de confianza que mostraban y todo. Eso no lo puedo saber. No puedo saber qué pasó. Pero los tipos tienen experiencia, tienen rodaje, saben jugar, saben manejar los partidos. Increíblemente, el hecho de la expulsión los benefició. Redoblaron esfuerzos, empezaron a jugar muy bien estratégicamente y tácticamente con el pie, generaron mucha presión y muchos de los errores que los Pumas hicieron fueron provocados y generados por los ingleses. Entonces hay que aceptarlo. Es así. A ver, sentimos que Argentina podría haber intentado ganar esas pequeñas batallas mentales durante el partido. Sí. Y sobre todo porque tenía uno más. Pero ese no pasa. Ahí es donde quería entrar un poco en la batalla mental de cuando vos como jugador, porque acá es lo que yo quiero entender desde afuera, ¿cómo hacés para contagiar o para romper esa bola de nieve que te mete el partido? Porque en un momento yo sentí que el partido estaba estancado, me faltaban situaciones como la de, por ejemplo, Sudáfrica-Escosia, que se veía como que no me vas a pasar por arriba. Y yo, estos chicos lo tienen y lo viví. Y yo, a ver, Tute Moroni para mí es uno de esos jugadores que no importa la situación del partido, vas para adelante y te genera esa ola como de un positivismo que te dice, che, bueno, estamos, estamos partidos. Hay esos jugadores claves. Vos como jugador, ¿qué es lo que sentís que podría haber pasado para, o no podría haber pasado, pero vos como jugador decís, agarro la pelota, voy para adelante, o que venga el jugador que sea, que venga de frente, me le planto, genero un tag, genero algo desde otro lado. Sí, sí, sí. Sí, es que estoy de acuerdo. Yo creo que faltó un poco eso. Se lo adjudico un poco al, es difícil decirlo porque de vuelta aplica para todos, pero creo que el desgaste y el estrés y la tensión le jugó una mala pasada a Argentina. Inglaterra agarró pequeños momentitos de confianza para ir generando esta bolita de nieve que se fue agrandando y ganó confianza. Y muchas veces estar con uno menos te hace duplicarte adentro de la cancha o multiplicarte adentro de la cancha, que es lo que hizo Inglaterra. Se sintieron en inferioridad numérica, pero se fortalecieron y bueno, salió un poco lo que es el espíritu de equipo, el esfuerzo. No digo que en Argentina no, pero bueno, todas esas sensaciones fueron superiores a las de Argentina y provocaron mucho error. Porque si yo comparaba un poco la defensa de Inglaterra y la presión que ejerció Inglaterra contra los Pumas el sábado y después cuando vimos el partido de, por ejemplo, de Sudáfrica-Escocia, Escocia defendió muy bien y confrontó muy bien contra Sudáfrica, pero no subía tanto. Me dediqué un poco a mirar cómo subían las defensas y el 90% de las veces que Inglaterra pudo subir, ahogar a los Pumas, aunque esté con uno menos, lo hizo. Y no dejaba que se hagan más de un pase. Y subían y nos tacleaban fuerte, y nos tacleaban fuerte, y nos tacleaban fuerte. Y esas son las pequeñas batallas mentales que los Pumas fueron perdiendo en esta ocasión. No es tan complejo, me parece. Y también hay algo que es mi sensación, obviamente de vuelta, todo es bien específico a la no experiencia dentro de una cancha profesional en un Mundial. Me voy, me corro, me voy de ese lado. Yo creo que hay una pata de esto de lo mental que vos decís, que es donde, esto es un equipo. No siempre vas a estar en tu versión ideal. De hecho, es muy difícil y me pasa a mí en otros ámbitos de la vida, porque si no se llama un robotito, un NPC que está eh, eh. A lo que voy es, cuando no genera el de al lado su mejor versión, o está en un momento en que le está pasando por la cabeza, pues esto no lo podés entrenar, creo yo, de vuelta. Ahora, ¿vos qué acción tomás o decís, así se tiene que intentar revertir, perdón, una situación así? Es difícil. Yo creo que, bueno, ahí es donde surge el liderazgo, donde surge la inteligencia para provocar momentos que te generen poder respirar, poder ejercer presión desde la táctica, desde el uso del pie, desde la toma de decisiones, de también, más allá de lo táctico y técnico, simplemente estar dispuesto a avanzar. El tema del ímpetu y de las ganas es un tema también actitudinal, ¿no? Que de vuelta digo, siento, sin saberlo a ciencia cierta, que los chicos se desgastaron un poco de más, por la presión, por la tensión, el estrés, el calor, y muchas veces, bueno, como decía antes, esto también no podía ser ejercido por, no podía ser ejecutado bien por Argentina, por la presión que generaba Inglaterra. Muchas veces, hace un año, Argentina, cuando le gana a Inglaterra, en Twickenham, pasó algo parecido. Los Pumas generaron tal presión y generaron un montón de errores y equivocaciones en Twickenham ese día. Y los Pumas ganaron. Está bien, esto es un mundial, la gente dirá, bueno, pero Twickenham era un tesmacho, es un mundial, sí, está bien, perfecto, no importa, es un partido de rugby. Y hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Obviamente, todos hubiésemos querido que los Pumas puedan prevalecer, puedan avanzar, puedan lograr esa dinámica y avanzar y ganar esas matallas mentales. Pero bueno, es así, es así, es tan simple como eso. Y estoy seguro que los chicos están, esto no lo sé tampoco, porque no tengo su día a día, pero están trabajando muy duro para revertir un poco la situación, para salir... Para aprender de esta experiencia, que no te vuelva a suceder el próximo partido. Totalmente. Y tan simple como eso. La autocrítica en estas situaciones es vital, es vital, te da mucho, te da mucho una autocrítica consciente y saber qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien o qué hicimos mal, para poder revertir la situación y salir a buscar el partido desde otros, con otra serenidad, con otra paciencia, con otra intensidad. Y con esto del trabajo en equipo, hablo un poco también de lo que cuenta, de lo que expresó el capitán sudafricano, Siya Colisi, en la conferencia postpartido diciendo, cuando le preguntaron sobre los errores del pateador, de tres patadas. Pará, pará. Nosotros acá somos un equipo, no siempre vamos a ser los mejores todo el tiempo, para eso están líderes, para eso están los otros, para apoyar, para acompañar, no pasa nada. A ver, es también un poco el sostén del que tengo al lado y de ir para adelante. Es que hay muchas cosas que están prejuzgadas y parecen estar en un manual, las cosas son así, tienen que ser así y estos dos personas decían esto. No, no, lo que más necesitamos en el juego es naturalidad en las cosas. No está mal que, en este caso Colisi, como lo dijo él y lo expresó bien, no se sienta en condiciones de tomar una decisión y aparezca otro líder o aparezca simplemente otro jugador que no está marcado como un líder y diga, che, me parece esto. Ahí es cuando naturalizamos las cosas y todo fluye de otra forma, porque si no, nos encasiclamos en una metodología, en una costumbre, no, no, el capitán tiene que... Sí, el capitán debería, quizás, o es el que más capacitado está, pero... Sí, depende de la situación, el partido, los momentos... Está bien que lo remarque Colisi, porque está buenísimo y ayuda e inspira mucho, pero si te pones a pensar, es como debería ser. Claro. Tenemos que salir ya de esos formatos de liderazgo imperativo y de... Tomamos decisiones todos, si estamos todos por un mismo motivo, todos queremos lo mismo. Y además, perdón, pero no creo en ningún momento que estos jugadores no sean capaces de tomar decisiones. En un conjunto de superar, de ir... Y si están en un mundial, en un equipo, hablando de Sudáfrica, el último campeón del mundo. No, hablaba de... Igual, están todos en condiciones. ¿Cómo no van a estar en condiciones? Son los 33 mejores jugadores del país, de 40 millones, 41 millones... 45. 45 millones de personas, y son los 33 mejores. Imagínate el privilegio y las capacidades que tienen, y las herramientas que tienen para tomar decisiones y para ayudarse y para colaborarse. Pero bueno, iba más para el lado de la declaración de Colisi, que me parece buenísima, me parece, nada, me parece que genera un valor espectacular, pero si nos ponemos a pensar dos minutos, decimos, y claro, ¿cómo tiene que ser? No sé, a mí me gusta... No, no, perfecto, es muy claro, es muy claro. Ahora, salgo un poco de esta seriedad y me meto un poco en la parte hincha. Sí. Qué gente tenemos, qué hinchada, pero postra, estamos fuera de lo normal. Sí, sí, sí. El domingo fuimos a ver Escocia a Sudáfrica. Sí, era otra... Podía caminar. Sí, sí, podemos caminar. La cantidad de gente de argentinos cantando, festejando, estaban todos, camisetas de todos los clubes. Sí, 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 una alegría, una fiesta impresionante. Bandera. Impresionante. No se podía caminar, literalmente. No se podía caminar. El sábado. El domingo fuimos al otro día. El domingo fuimos al otro día, parecía bien. Y había la misma cantidad de gente, un poquito más, creo. Un poquito más de gente. 63.000 y no sé cuánto. No, la verdad que... Sí, no, 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 la verdad que impresionante lo que fue el estadio y, bueno, eso muestra un poco la pasión, ¿no? Y el estar y... Y bueno, hay que seguir, hay que estar. Vos, a ver, a tu equipo, cuando vos tenés pasión, cuando tenés ese amor, esa... Sí, te vas a sentir de tal o cual manera, pero no dejás de bancar. No, 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 no. Olvidate. No, ni loco, ni loco. Ni loco. Es un mundial. Y más ahora donde es un mundial, esto te necesita. Y volvíte un poco a lo de antes, y con esto por ahí, si querés, ya terminamos, pero la gente opina mucho y no tiene idea. Mucha gente no tiene idea de lo que pasa, de lo que vive un jugador emocionalmente, humanamente, físicamente, no tiene ni idea. Entonces también hay que entenderlo y entender que es un juego esto. O sea, vivirlo como un juego. No es un juego lo que la gente declara de manera seria. Eso no es un juego. Pero sí, como gente cercana al seleccionado, como mismo integrante del seleccionado, no pasa nada. La gente opina, va, viene, dice cosas. Es un juego y sí, en meterte para adentro. Yo, de mi lado, como hincha, siempre dejo todo y un poquito más. Siempre dejo un poquito más. Entonces, yo estoy más subido que nunca. Voy a seguir dejando todo. Y prefiero que este Mundial fuera como fuera en lo deportivo. Yo me siento tranquilo conmigo mismo que a este equipo le dimi todo. No, obvio, obvio. Mientras cada uno de su lado aporte lo suyo, está buenísimo. Está buenísimo. Igualmente, creo que todos bancamos mucho a este equipo. Confiamos mucho. Son los mismos que le ganaron a los All Blacks dos veces. Australia. A Australia. A Inglaterra hace un año. No, estamos, estamos. Vamos con la Mundialita. Son pasos en falso. Pasos que nunca. Son situaciones que pueden pasar y simplemente es eso. No es más que eso. Y te hice un silencio. Te hice un silencio. Se viene el debut. Se viene el debut de Uruguay. El debut de la Celeste. Vamos arriba. Esta, mirá vos qué casualidad. Todas son mi talla. Tengo unos amigos uruguayos. Nada, unos grandes amigos uruguayos. Nico Freitas, bueno, un gran amigo. No sé si se ha nombrado en el equipo. No vi. No, hoy sale. ¿Hoy sale? Yo. No, no sé por eso. Yo tampoco. Yo también tengo amigos. No bueno. Más que nada los que juegan en el Seven. Con Emieles. Los míos son seveneros. Claro. Pero hay varios acá. Por eso te digo. No, no hay varios. Tienen un grupo realmente que estuvo compitiendo en el más alto nivel del rugby de Seven mundial en el HBC Sevens que demostraron estar a la altura del ritmo, la competencia, la exigencia que tiene el Seven. O sea, llegás a una competencia mundial con un ritmo de juego y entrenamiento parejo. Total. Lo vimos con Rodrigo Higro, con Lucho González. Están a un nivel físico. Son máquinas. No es que el Seven es. No, son máquinas. Es un tema de costumbre de la modalidad del juego. Son máquinas. Sí, son máquinas. Están volando. De la machine. Es por ahí acostumbrarse un poco a los movimientos, a que hay menos espacios, a cuidar la pelota de otra forma. Pero físicamente no pueden tener ningún problema. No, no. Por eso me gusta. Me gusta Uruguay. Me gusta como arranca con Francia. Obviamente, partido hermoso para vivir. Sí, durísimo. Hermoso para vivir. El mejor equipo del mundo. Para eso estábamos, para jugar este tipo de partidos. Y lo dijo el capitán Andrés Vilaseca, que su objetivo, él juega ya su tercer mundial. 2015, 2019, 2023, ahora el primero como capitán. Y lo que él dice es, su objetivo, Italia y Namibia. Claro, no anda con, no, vamos a, sí, sí, van a ser lo mejor contra Francia, van a disfrutarlo, van a aprender de defender a los franceses. Pero su objetivo es Italia y Namibia. Lo tienen claro. Sí, 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 claro. Así que estoy muy, muy atento. Está muy bien, están convencidos de eso. No, además vienen en un crecimiento, digo, Peñarol como franquicia que viene creciendo en la región, que ya viene jugando más de un torneo, que viene consolidando jugadores en puestos claves. El Seven en su máximo esplendor, sí, a nivel mundial. Y jugadores que están jugando en Europa, en Francia, digo, tienen una combineta hermosa. Y tienen una contención en la compañía de la Unión, de los entrenadores, se ve que están haciendo un trabajo muy sólido. Los jugadores se los ve a gusto, se los ve muy convencidos, se los ve muy comprometidos. Entonces, son combinaciones de un par de cosas que potencian mucho. Así que a veces Uruguay, bueno, Chile también, pero... Encima en el mate oficial estamos tomando Uruguaya. Uruguaya, sí, sí, fuerte, te levanta fuerte. ¿La compraste o te la mandaron? No, me la mandó un sponsor oficial. Sí. Que no se puede decir. No se puede decir, es un anti-sponsor. Ok. Porque pago yo la... Claro, claro, claro. Pago yo la mercadería. Pero próximamente espero que tengamos algún... Sí, sí, ya venía. Algo, che, un... Tienen un... Un prosen. Y trajimos, yo traje... No, yo tengo, yo tengo, yo tengo, estoy cargado. Pero me gusta, trajimos el uruguayo, así que... Bien. Me gusta, me gusta el mate que también sea cultural. Que estén ahí, estamos todos en la misma. La mundial está metida en Sudamérica. Vamos a ver la gente. La gente lo mira y no puede entender nada. La gente no puede entender nada. Qué lindo. Bueno, le decíamos lo mejor a Uruguay. Sí, 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 lo mejor. Uruguay juega porque ya metí, me cagaste a pedo con... ¿Con qué? Con lo de Bordeaux, me cagaste a pedo. Bordeaux. ¿Y cómo, dónde juega Uruguay? Uy, me... A ver. Uruguay juega contra Francia. 14 de septiembre, jueves, 21 horas local en el Stade Pierre-Marou. ¿Lille? Lille. ¿No? Uy, me mira con una cara atrás. ¿Pierre-Marou? ¿Pierre-Marou? Magoua. 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 ¿Cómo en un día? Pierre-Maroua. Pierre-Maroua. Muy bien. Bien, ¿eh? Lille. Lille. Creo que jugamos ahí en el 2014. ¿Sí? Sí, sí. O 2013, 2014. 2012. 2012. Cada vez le va a tirar. Sí, sí. Estamos ahí. Sí, creo que... Juguaste muchos años, muchos partidos. No, no. Es imposible. Es imposible que te acuerdes. Es imposible. Así que, bueno, nos esperamos de nuevo a toda... Perdón, aquí le voy a levantar la cabeza. No te pierdas. No, no, no. Es que a toda la hinchada, a toda la gente, a todos los uruguayos, mándenos, escríbanos cómo están, cómo se sienten. Arrancaron un poquito más tarde, o sea que ahora están caminando por las paredes. Sí, sí, sí. Así que escríbanos, comenten y esperamos, obviamente, el mejor partido para la sección, para los teros. Sí, señor. Para los teros, sí, señor. Sí, me están haciendo unos contenidos en redes, unas películas, unas producciones, me encantan. ¿En serio? ¿Qué tipo de documental o qué? No, como publicidad para el torneo. No estuve bien. No, también actualmente, muchachos. Ah, los chicos. Los chicos, sí. Algo vi, creo, es verdad. También actualmente, ahí hay unas caras, una... Ah, sí? No, 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 bueno, bien, bien. Bueno, bien. Fantasy, cerramos. ¿Cómo te fue? ¿Y el fantasy? Una fantasía. ¿Sabes por qué no me fue tan bien? Contame, a ver. Porque me cambiaste el equipo. Me fuiste cambiando el equipo. Te cambié el equipo. Está bien, yo, ya lo dije, ya lo expliqué, puse el equipo no de la manera más correcta por un tema técnico, pero no sabía bien cómo funcionaba, pero mi equipo era 10 veces mejor del que pusiste. Está bien, me alcanzaba la plata y todo, las monedas. Sí, el tema no jugaba. Claro, ese era el tema, que yo no sabía. Pero metimos el 10, Pablo Garbici, fue de los mejores, destacado. También Johnny Sexton en ese lugar. Bueno, un Ardi Zabea, no, no, tuvimos ahí un par de puntos altos. Ardi Zabea. Ardi Zabea, metiste a Ardi Zabea, que bueno, sí. Bueno, pero de Allende, Colby, no, bien, tuviste puntos fuertes. Bien. Sobre todo en la tercera línea, bueno, como te caracteriza, te faltan otros 12 jugadores. Pero bueno, súmese a la gente al Fantasy, coméntenos cómo están con los equipos, con el presupuesto. Ya cambió de ronda, acordate que cambió a los jugadores. Vamos de cero de vuelta. Sí, 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 arrancamos de vuelta. Clínico, estratégico. Sí, y hay que ser cuidadoso también. Hay que ser cuidadoso y empezar a sumar puntos porque tenemos menos puntos. No, 321 puntos, ojo. ¿Quién es el que más tiene? ¿Sabes que el que más tiene es amigo mío? ¿Cuánto tiene? Sí, como 700 puntos. O estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Deberíamos estar un poco más adelante. Pero sí, un amigo mío, así que, bien. Bien, muy bien. Muy bien para él, felicitaciones. Bien él. Bien él, bien él, bien en posta. Así que después nos haría a mostrar a ver qué equipo eligió. Se lo metió sexto. Che, para la próxima vamos afuera, ¿no? Sí, vamos afuera porque esto... No, esto está divino. Está hermoso, mirá. Mirá acá lo que es. Qué lindo, qué momento. Tus gafas ahí puestas. Qué momento Uruguay. Mierda, que me emociona esas cosas. No sé qué me pasa, pero me emociona. Ah, se fue el segundo. Se fue el segundo. Estamos bien. Subidísimos la mundialeta, ¿no? Sí, subidísimos. Nada, nos vemos dentro de un poquito. Nos vemos dentro de un poquito. Vamos a vivir, sentir, disfrutar. Estás tirando, dale, seguí, seguí, seguí. Sigo tirando. Sí, tirando. Ya que estamos, vamos a divertir, vamos a disfrutar. No, es un mundial. Vamos a estar presente en este momento. Sí, señor. Disfrutar, vivirlo al máximo, obviamente, a dejar lo que haya. Señor, para eso estamos. Y subido a la mundialeta del amor. Ah, del amor también. Viste como... Panaderos del amor. Sí, sí. Mundialeta del amor. Ese era de video match, ¿no? ¿Panadero? ¡Panadero! Tengo un amigo, Gonza Tiesi, lo hace bien, creo. ¿En serio? ¿Nos podemos invitar a Gonza? Y salgo, bueno, hay que ver si... Si puede, ¿no? Sí, sí. O por lo menos nos manda un video. ¡Panadero del amor! Te voy a pedir. Le voy a pedir un video. Eso nos manda seguro. No sé si podemos sacarlo, pero bueno. No, pero que nos mande un videíto, sí. ¿Se anima? Sí, sí. ¿Cómo no se va a animar? Panaderos. Bueno, cerramos mundialeta del amor. Cerramos. Cerramos. Espero que hayan disfrutado. Comenten, sigamos bancando. Esto vamos para adelante, vamos juntos. Vamos para adelante. Apoyemos a nuestros equipos sudamericanos, a los Pumas, sobre todo un poquito más. Nada, se vienen partidazos, partidazos, así que muy expectantes. Y una nueva oportunidad. Y una nueva oportunidad. Y te recuerdo a vos como jugador. Vos sos de las personas que a mí me hacen emocionar sentir la camiseta, ser hincha, así que te voy a agradecer por eso. Como siempre, poco un poquito acá. Me tirás flores a mí. No, pero me emociona, boludo, porque te tengo acá. Un tipo como vos, que leyenda, pero a la vez te viví. Yo, cuando era un pibe, un guachín 2007, y te seguí disfrutando a lo largo de los años, digo, ustedes son los que a mí me hacen emocionar, piel de pollo, llorar, gritar. Entonces, nada. Son ustedes los jugadores los que a mí me hacen sentir esta camiseta. Si no, yo seré hincha del país, obviamente, que amo, y todas esas cuestiones por fuera del deporte y del juego. Pero son ustedes los que a mí me hacen sentir vivo en esto. Entonces, son ustedes los que después los pibes usan la camiseta con el número. Entonces, nada, gracias. Y está en ustedes seguir apuntando lo más alto, metiéndose en los corazones de la gente, como ya se han metido. Así va a ser. Y así va a ser. Así que yo voy a estar de este lado, bancando la parada, subido a la mundialeta. Y con esto cerramos. Juan Manuel Leizamón. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos. Espectaculares los mates. Estás cada vez mejor. Yo soy muy bueno haciendo mates. Sos muy bueno. Y estás cada vez mejor. Te felicito. Y bueno, mandamos un abrazo a la gente. Gracias por escucharnos, por bancarnos. Y sigan comentando, ayúdenos. Así que bueno, se fue. Vamos a la mundialeta para adelante.